Bueno, hoy domingo 28 de enero, me toca hacer la asada a mí. Ya está, hicimos los rollitos de papel ahí, pues es muy caro, y enseguida largamos. Acá tenemos el matambrito, la costilla, el chorizo y la morcilla. Vamos a ver qué sale hoy. Y se arma la fogata, eh. Le puse el matambrito, la costilla, la cogotamos porque era muy gruesa y gorda. El choricito y la morcilla. Y ahí tengo un jueguito ahí. Escuchen el sonido, la música, pero los oídos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Y después te lo cortile, eh. Ahí va el costilla. ¿Qué tal?